Víctor, buenas tardes, Katia León, Roberto Hernández Contreras, listo el árbitro, Jesús Morales Pita al principio del segundo tiempo. Y hubo ya finalmente algún movimiento en este segundo tiempo, Katia León. Ahí vemos el disparo de uno de los elementos de San Luis, Pablo Luna. Llegó en Braulio, Braulio Luna manda la punta de la derecha, le quedó muy atrás al Jägger, el Jägger todavía con la pelota, manda un tiro. El arquero se queda con el esférico, al segundo palo despreció cuatro goles a Tigres. Y Atlas cuatro goles a la América. Balón a la punta derecha, atención la tiene San Luis, Jägger, el Jägger da el trazo para que venga el tiro de Diego Álvarez. Y Baloy, en una barrida salvadora y mágica, evita que caiga el gol. Balón, porque estaba solo Diego Álvarez para rematar y efectivamente lo hizo, pero Baloy estuvo bien en la barrida y tapó el tiro. Luego viene una falta en el medio campo sobre el negro Sandoval, ya hay tarjeta amarilla, Katia León. Así es, Robert, no alcanzo a ver a quién fue el jugador de San Luis. Fue para Michael Orozco, número dieciséis. Béisbol, y como son tantos jugadores, tantas jugadas, ahí vienen muchos pedacitos donde anotarles, si es hit, si es doblete, triple y la carrera. Hay que, vamos, si te traes una hoja aquí en pretemporada, vienes con, hay una tarjeta amarilla, ay, tarjeta roja, vámonos. A ver, tarjeta roja, a ver, va a ver roja, roja, roja. Hay un jugador que se metió duramente con el árbitro, como el árbitro no puede sacarse la tarjeta roja del bolsillo, ahora sí, tarjeta roja. Pero es increíble, parece que es el jugador que acaba de entrar. Sí, 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 Robert, yo también estoy con la misma, es el número nueve. Néstor Barreira, el que acaba de entrar. Es Néstor Barreira, al menos. No duró un minuto en la cancha. Y no hubo una falta, no hubo un golpe, una plancha, más bien todo debe ser una situación de indisciplina verbal. Hacerse expulsar, de veras que no da uno crédito. No da uno crédito, balón que tiene Jägger, linderos del área, de atrás, Egidio, tira al arquero, recuesta y desvía la pelota. Y luego el ex Tigre, Diego Martínez, despeja en una media vuelta. A Braulio Luna, casi llegando al mediocampo. Braulio la juega con Leonel Olmedo. Olmedo para atrás, la están perdiendo, la roba el Chupete. Chupete, linderos del área, Chupete. Abre la punta derecha para Lucho, Lucho manda al centro. El centro, Mascorro, despeja. Cerró los ojos, Mascorro. Y la pone en el córner. Viene el centro de Braulio Luna. Al manchón de penal, el despeja es con la cabeza. Le queda el equipo de Monterrey en la salida. Cambia el juego, a la punta izquierda. Muy largo, sale el arquero. Adrián Martínez se quita uno, se quita otro. El arquero sale de su portería. Despeja de pierna zurda. Yo pensé que le iban a gritar. Sube, Adrián, sube. Y Diego Álvarez se encuentra con una pelota en el área. ¡Diego! El arquero, Jonathan. Jonathan se comportó como un héroe. Sabiendo que llegaba con todo Diego Álvarez. Le revienta la pelota en el pecho. Y ahí aguantó muy bien. En un error defensivo del equipo de Monterrey. Que dejó el mano a mano. Y luego la tiene Chupete. ¡Tira por encima! Un disparo de larga distancia. Unos 15 metros fuera del área. Vino el cañonazo por encima del Chupete. Y va a salir... Osvaldito, Katia León. Así es, se hace ya el cambio en este partido. Y entre aplausos al Osvaldo Martínez. Y el mismo recibimiento para Walter Ayobi, el ecuatoriano que llega al equipo del Monterrey. Jonathan Orozco que observa quién se mueve y manda un despeje más allá de la media cancha. Aldo Benígris, medio peina. La recupera Monterrey. Balón para Chupete. Suazo no es fuera del lugar. ¡Chupete! ¡Tiro! ¡Fuera! Hizo un recorte entrando al área. Y le pega de pierna derecha. Pensé que iba a meter el champlazo. O al menos así la buscó de tres dedos. ¡Muy lejos! ¡Ayobi! ¡Serga! El cañonazo de Ayobi por encima del marco de Adrián Martínez. Tiempo. 41 minutos ya de la segunda parte. 1-0. Monterrey con 11. San Luis con 10. La tiene el Monterrey. Chupete, lindero del área. ¡Va a hacer el tiro! ¡No! ¡Quedó muertita la pelota! Y no podemos dejar de invitar al público, Chavana, para que el próximo martes estén pendientes de la entrevista en el mano a mano. Don Roberto en Fútbol al Día con Víctor Manuel Bucetí. Y señor, martes próximo en Fútbol al Día termina el...